Radio Televisión Española, que lleva 33 años siendo testigo de lo que ocurre en Castilla-La Mancha, ha inaugurado este jueves sus nuevas instalaciones en Toledo tras una profunda reforma. Estas obras, que han servido para unificar los servicios de televisión y radio, han supuesto una mejora en la distribución y el aspecto del edificio, así como la incorporación de materiales tecnológicos de mayor calidad y adaptados a la digitalización. Ahora los medios de comunicación van orientados más a una transmedia, en donde las diferentes plataformas se comunican entre sí, y desde luego hay que tener una visión de futuro para implantar ahora ya sistemas que puedan comunicarse entre diferentes plataformas. Así, la nueva sede de Televisión Española cuenta con nuevos espacios como los estudios de radio, platos, salas de control de realización, una redacción y despachos, todos ellos dotados con la mejor tecnología del momento. Además, esta reforma constituye un papel importante para el bienestar del trabajador y el desarrollo de sus labores. Nuestras oficinas son completamente abiertas, la luminosidad acristaladas, el concepto de la imagen de marca de RTVE se adapta al siglo XXI y a las necesidades de un trabajo donde la calidad de vida al final es lo principal. La inauguración ha contado con un programa especial en directo a través de RTVE Play. En él se ha experimentado el uso de estas nuevas herramientas, desde cámaras inalámbricas hasta drones, contando con una emisión en 5G para ofrecer una mayor calidad de imagen. Gracias por ver el video.